La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos estima que este acuerdo comercial impulsaría en 0.35% el crecimiento del PIB en ese país y generaría 176 mil nuevos puestos de trabajo. Con T-MEC, las exportaciones de Estados Unidos a México también estima crecerían 6.7% y las importaciones desde México 3.8%, lo cual reduciría el déficit comercial, al tiempo que los salarios en México con la reforma laboral aumentarían 17.2%. Nos da muchísimo gusto tener ahora en esta billetera a Ken Smith. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta billetera. Muchísimas gracias, Alicia. Es un placer. Ken, muchísimo que entender del T-MEC y el tema de los tomates. Cuéntanos, ¿cuál es el escenario en el que estamos en este momento? Muchas gracias, Oscar. Pues es una situación compleja. Ya teníamos antes del anuncio de los aranceles de la semana pasada, teníamos la preocupación de que iba a afectar la negociación del tomate a la ratificación del T-MEC. La situación en la que estamos hoy en día con el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, complica la situación porque vas a generar anticuerpos en México en contra de algo que es muy importante para México, que es la ratificación del T-MEC. Podemos tener una situación, dependiendo de cómo evolucionen las cosas en las siguientes semanas, en las que México tenga que dar una serie de concesiones en materia migratoria que puedan, por supuesto, no solo complicar nuestro panorama legal en México, dependiendo de qué es lo que aceptamos. Y al mismo tiempo, si continúa la situación, México tiene que definir qué va a hacer en materia de represalias respecto a estos aranceles. Ahora, se dice mucho que durante la negociación del T-MEC, el tema migratorio sí se puso bajo la mesa, inclusive el que hubiera un anexo sobre ese tema ligado a lo laboral para que pudiera México ser, o la petición era que México fuera tercer país seguro. Eso es cierto, o sea, sí se puso sobre la mesa. ¿Cómo se decidió separarlo y cómo evitar la contaminación de las concesiones, sesiones o acuerdos o negociaciones que hoy están en curso en materia migratoria o de seguridad sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio? En la negociación se separó claramente lo que es el tema comercial y económico que veíamos en la Secretaría de Economía y Cancillería llevaba todos los temas relacionados con seguridad, migración, etcétera. Entonces, nunca se mezcló en la negociación como tal, no se trató ni de abrir un capítulo, ni de tocar el tema en la mesa de negociación, pero por supuesto en la parte más amplia de la relación México-Estados Unidos este tema se discutía. Pero fuimos muy cuidadosos de no incluir temas de seguridad, de migración, de narcotráfico en la negociación comercial. Pero sabemos que, por supuesto, hoy en día con la actitud que toma el gobierno estadounidense de mezclar y tomar de rehén, por así llamarlo, al T-MEC con el tema migratorio, se complica el proceso porque al final de cuentas en el Congreso de Estados Unidos va a haber una discusión integral sobre el tema. En el momento en que avancen con los procesos de discusión y ratificación del T-MEC, inevitablemente van a acabar hablando del tema migratorio y se mezclan los temas laborales, etcétera, que los demócratas ya tenían sobre la mesa y que siguen insistiendo, no se nos olvide, que quieren reabrir el T-MEC, quieren reabrir el texto. Justamente el día que Trump adopta a través del Twitter esta decisión de imponer aranceles a México hasta en tanto no se llegara a un acuerdo de carácter migratorio o cambio en las reglas de asilo, justamente mandó el representante de comercio la carta a la Cámara de Representantes y Pelosi se enojó, la líder de la mayoría demócrata. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué sigue? Porque ese elemento está ahí pendiente. Ella decía que por qué había mandado Trump el acuerdo para iniciar ratificación, aunque no era propiamente el momento. Y después se quedó la discusión abierta porque sí insisten en reabrir varios de los capítulos, incluyendo el de propiedad industrial. Sí, mira, es un tema que se complicó justamente porque en el ámbito político de Estados Unidos, la postura que ha tomado desde inicio, desde que era candidato a la presidencia del presidente Trump, es contraria a la postura que traen los demócratas en materia de migración. A mí me gustaría que ahondaras un poco en ese tema de cómo es el escenario político en Estados Unidos, justo para llegar al tema que dice Alicia, ¿no? Porque desde México se ve muy distinto, pero en Washington tú lo has vivido, pues tiene sus particularidades. Es que él sí sabe. Él sí sabe, exacto. Por eso tuve que interrumpir. No, por supuesto. Mira, el problema que estamos viendo es que Trump ya está en campaña. Los demócratas van a vender muy caro su voto en materia del T-MEC porque saben que al darle esta victoria a Trump en materia del T-MEC lo va a cacarear en su campaña. Entonces, por eso están insistiendo en reabrir temas que no deberían reabrirse en realidad. El texto en materia laboral y ambiental es más avanzado que hay y los demócratas en sustancia no tienen argumentos para decir que se debe abrir. Pero es un juego político. Entonces, a este juego político difícil ya en Estados Unidos con respecto a la elección y la ratificación del T-MEC se añade esta postura agresiva de Trump en materia migratoria que siempre han rechazado a los demócratas. Entonces, obviamente la reacción de Pelosi es lo que esperábamos de los demócratas en sentir. Es totalmente injustificado que el presidente agreda de esa manera a México en materia migratoria. Es contrario a la postura del partido demócrata en Estados Unidos. Entonces, le añade un siguiente nivel de complejidad a la negociación entre la Cámara de Representantes y la Casa Blanca. Pero es un nivel de complejidad que también se ha judicializado. Esa palabra, ja, me choca, pero es natural. ¿Por qué? Porque creo que al final el uso de poderes especiales bajo el acta que está invocando hoy para imponer aranceles está siendo cuestionada en la Suprema Corte de Justicia. No en la Suprema. Iniciaron los demócratas o Nancy Pelosi, la mayoría de los demócratas, con un juez afín a los demócratas, ¿no? Fue nombrado en la época de Obama. Ahora, la semana pasada, un juez recién nombrado por Trump dijo lo contrario. Y pues esto te va a llevar a un tribunal de apelaciones. Y están ahora metiendo en la discusión la nueva decisión de Trump. Entonces, ¿hasta dónde vas a llegar en la Suprema Corte de Justicia a tener una decisión para quitarle estos poderes especiales? Y para el mundo entero, este conflicto está representando la posibilidad de que se contenga a, ¿cómo le llama? Él mismo se autodenomina el hombre tarifa, ¿no? Claro. No, mira, definitivamente. Esto que mencionas, de hecho, puede ser algo benéfico para México. Recordarás que al principio de su administración, las Cortes le rechazaron a este intento de prohibir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de ciertos países árabes. Es cierto. Y entonces, en esta ocasión, no solo los demócratas, pero todo el sector privado estadounidense, en particular la U.S. Chamber of Commerce, ya están preparando un litigio para cuestionar la legalidad de las acciones de Trump de invocar estos poderes económicos internacionales de emergencia para imponer anaceles en contra de México. Y eso puede ser importante porque en tribunales de Estados Unidos podríamos tener una decisión en contra de lo que está impulsando el presidente. ¿Y qué otros elementos del sector privado están presionando? Y eso puede hacer que cambie el presidente la decisión. Mira, por lo menos lo puede contener. Puede haber una decisión en la que ya no se apliquen aranceles, por lo menos en el tiempo que está el debate en las Cortes. Además, está la presión del sector productivo estadounidense que señala que con un arancel del 5%, a todas las exportaciones mexicanas, que son más o menos de 360 mil millones de dólares, tenías una afectación por lo menos de 20 mil millones de dólares. Y la represalia posible que puede tomar México es gigante. Es que es enorme. Lo máximo que hemos hecho en términos de represalias es alrededor de 3.5 mil millones en el caso de acero y aluminio. Para pegarle a 20 mil millones de dólares, tendrías que tener mucho cuidado en no afectar a la economía mexicana pegándole insumos de Estados Unidos que necesitas para la producción aquí. En las cadenas de valor. Y por otro lado, la canasta básica en términos de productos agropecuarios. Entonces, ese trabajo es un trabajo artesanal, muy detallado. Tienes que ir producto por producto analizando cuál va a ser el impacto en la economía mexicana de una represalia de ese tamaño. Entonces, si empiezas a escalar... Y eso además lleva un tiempazo, ¿no? No, y sabes, un tema que no se ha calculado. O sea, si tú subes, por ejemplo, a 10% o a 15%... Y sabes que todo el equipo de negociadores que estaba y todo el equipo de comercio exterior de la Secretaría de Economía se ha reducido a menos de 40 personas, pues te das cuenta del drama que tenemos en México. No, genera una presión importante, obviamente, por el trabajal que esto generaría. Pues sí, porque van a tener que hacer un trabajo impresionante que no tienen la capacidad ni la infraestructura para hacerlo. Claro. Pero cuando le pegas a 15% de arancel, por ejemplo, 10, 15, tú piensas, bueno, entonces le estás pegando a 15% del comercio. En realidad, no. Porque, un ejemplo, si tú exportaras 100 millones de dólares de llantas a Estados Unidos y le pegas en 15%, puedes estarlo sacando del mercado por completo. Entonces, no afectarías el 15% de esas exportaciones. Estás afectando todo el mercado. Harías que esos 100 millones de dólares se dejen de exportar a Estados Unidos. Pero además estás cambiando el mercado en Estados Unidos porque no va a haber esos 100 millones de dólares en llantas ahí para los coches y... Por supuesto, la afectación es aquí a nuestras exportaciones, pero también allá para sus cadenas productivas, haciendo más caro el producto final para el consumidor y cuando Estados Unidos exporta al mundo. Entonces, conclusión final de una guerra comercial, todos perdemos en Norteamérica y hacemos que se beneficien otras regiones del mundo. Y eso quién sabe, porque siguen con el conflicto con China. Eso sí, claro. De alguna manera, ellos están ahorita con una cantidad de aranceles, más de 200 mil millones de dólares en comercio bilateral afectado entre China y los Estados Unidos. De todas maneras, con Europa tienes una parte, pero en Europa mismo tienen rota la cadena de valor porque están en la negociación de salida del Brexit, ¿no? Y sí tenemos un verdadero problema global con una decisión como la de Trump. Claro. O sea, ¿es un cambio geoeconómico político esto? ¿Implicaría eso a ced nivel? Mira, obviamente si se mantuviera en el tiempo este tipo de medidas, pero en realidad yo me refería a las decisiones que está tomando el presidente Trump como un suicidio económico, sobre todo con miras a la campaña del año entrante, porque todo el impacto económico de escalar el conflicto con China e iniciar una guerra comercial en Norteamérica se va a reflejar de punto de vista económico en los próximos seis meses, cuando entre de lleno la campaña estadounidense. Entonces, es un grave error. La respuesta que da Trump en el Twitter al sector privado norteamericano, justamente que está pretendiendo llevar este tema hacia las cortes, hacia la corte, o hacia el poder judicial estadounidense, dijo él, nosotros no necesitamos de los mexicanos, ellos necesitan de nosotros. Es una posición política, evidentemente, que tanto nos perjudique en la negociación del T-MEC. O sea, ¿cómo hoy, este martes, podemos pensar en el futuro? ¿Tú cómo visualizas la ratificación del T-MEC? ¿Crees posible que en este entorno entre en vigor? Mira, si logramos eliminar la amenaza inmediata de que los aranceles se incrementen, sin lugar a dudas puede haber terreno para poder todavía negociar en términos de la negociación entre demócratas y republicanos y obtener la aprobación del T-MEC este año. Pero sin lugar a dudas el daño está hecho. O sea, va a complicar, sin lugar a dudas, la ratificación en Estados Unidos y también en México. Y lo que estamos viendo del presidente cuando dice que no necesita México es el mismo patrón de comportamiento desde que era candidato presidencial. No está tomando en cuenta la realidad económica de que 33 de los 50 estados de la Unión Americana tienen a México como su primero, segundo, tercer socio comercial y en el sector agropecuario como número uno. Es decir, es falso decir que Estados Unidos no necesita a México. Nos necesita de una manera muy importante, no solo como destino de exportaciones, sino como fuente de insumos que le dan competitividad para competir con el resto del mundo. Y no se ha dado cuenta de esto. Y eso lo tiene que comunicar el sector peor estadounidense y los miembros de su gabinete. Bueno, yo creo que sí se han dado cuenta, digo, los negociadores, Robert Lajasser y el mismo Wilbur Ross, el secretario de Comercio, estaban estupefactos ante la decisión anunciada. Pero evidentemente siempre está jugando sus cartas políticas, ¿no? Por supuesto, para garantizar ese 30, 35% de su voto duro de población rural que considera que una política comercial exitosa de Estados Unidos es iniciar este tipo de guerras comerciales con los principales socios. Sí, pero ahora esa población rural se le ha caído porque le ha ido doliendo entre los mexicanos y los chinos. Ya piden a gritos que por favor detengan esa política. Y justamente el dolor económico lo vas a sentir justo cuando empiecen las campañas, justo cuando empiecen las primarias el año. Duele profundo. Sí. Pues muchísimas gracias, Kenneth Smith, es el exnegociador de México para el Tratado de Libre Comercio que está pendiendo de un hilo igual que todos nosotros. Gracias por estar esta noche en la billetera. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias.